Así luce lo que sería el polígono de cárnicos de la ciudad de Ibarra, que inició su construcción en noviembre del 2013 en el sector de Chorlavicito en la parroquia de Caranqui, pero está abandonado. Una constructoría contratada por la actual administración habría establecido que la obra adolece de algunas fallas. Esto representa invertir más de dos millones de dólares. En vista de que no poseemos red eléctrica, no hay agua, no se ha tomado en cuenta algunas, no hay los servicios básicos, entonces todo eso conlleva un costo, incluso hay que realizar una planta de tratamiento de los residuos que salen también. Pero en este año se retomarán los trabajos con los 900 mil dólares que se presupuestaron para el 2016. En el directorio conoceremos el día y la fecha exacta de cuándo se retomará el rubro de los 900 mil para que sigan continuando y sigamos avanzando y de ahí ver en el camino qué otra solución podemos darle a la misma. La terminación del polígono es urgente, pues el actual centro de faenamiento está a punto de cumplir su vida útil, reconoció Jorge Rosero, el principal de agrocalidad en Imbabura. Nosotros ya no podemos dar más abasto con el camal que tenemos ahorita por su infraestructura y por su operatividad que creo que ha dado, ha dado todo lo que podía dar y no puede seguir dando más. A pesar de las dificultades, apunta Rosero, está garantizada la calidad sanitaria de la carne que sale del camal. Claro, por supuesto, el interés de agrocalidad es precautelar al consumidor. De este camal, de estos centros de faenamiento sale un producto alimenticio que es carne. Una alternativa para financiar la terminación de los trabajos sería la venta del actual camal. En estas semanas, entiendo yo de lo que sé, vamos a tener directorio para ir viendo qué pasó, si es que ya existe algún oferente en cuanto al tema de la propuesta de la venta y eso nos permitirá continuar con la obra. Caso contrario, vuelvo a repetir, tendremos que buscar otras salidas al tema que está pendiente. De acuerdo a los reportes, en el actual centro de faenamiento se sacrifican mensualmente mil reces y mil cerdos, con cámaras de Cristian Niño, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.